Hace 10 años que el yacimiento de Siega Verde, uno de los mejores santuarios de arte rupestre del mundo, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Para celebrarlo y también para contribuir a difundir y promocionar su existencia, la Consejería de Cultura y Turismo ha preparado un ambicioso programa de actividades que se llevarán a cabo entre agosto y octubre y entre las que no faltarán la danza, la música, el teatro, los talleres, las charlas o las visitas temáticas. La celebración del Día Paleolítico en Villar de la Llegua, con el propósito de que el público asistente se sumerja y participe en las distintas escenas que se le aparecen, experimentando y disfrutando de olores, sonidos y sabores de otro tiempo. Las visitas nocturnas teatralizadas al yacimiento. La actuación en el Teatro de Ciudad Rodrigo de Neónimus, con la representación de Neandertal, un espectáculo de danza contemporáneo, música en directo, teatro y videoarte, relatando la epopeya de la humanidad. La exposición ADN del Arte, en el Palacio de los Águilas de Ciudad Rodrigo, una muestra de Marcela de Navascoés sobre el arte rupestre representado a través de la luz y que recrea las figuras halladas en el Valle de Coa y Siga Verde. La visita del consejero al yacimiento ha servido además para renovar el convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y los ayuntamientos de Villar de la Llegua, Villar de Argañán y Castillejo de Martín Viejo, para la conservación, protección y difusión de la zona arqueológica. La gestión participada, junto a los agentes sociales de esta zona, fue reconocida en 2018 con el sello de Patrimonio Rupestre Europeo, un distintivo que constata la calidad de sus servicios culturales y turísticos.